Dicomanía.com, la nueva generación de la radio. Hola, ¿qué tal amigos de Dicomanía.com? Para nosotros siempre va a ser un placer darle la bienvenida y tener aquí artistas internacionales de recorrido que nos acompañan en Dicomanía.com y hoy la verdad me siento contento de estar al lado de Chino porque viene con muchas cosas nuevas, con muchos proyectos, está muy contento, se le nota, le he escuchado ya varias entrevistas que ha dado aquí en Colombia y la verdad viene un proceso nuevo y viene muy chévere. Bienvenido Chino a Colombia. Un gran placer, bueno siempre un gustazo compartir contigo acá en mi entrevista. Sí, mira, una nueva etapa, estoy feliz. De verdad siento que ha sido de mucho aprendizaje, de mucha reinvención. He evolucionado mucho también como profesional y siento que hacía falta. Yo creo que después de trabajar 10 años maravillosos junto a Miguel, Nacho, pues yo creo que todo cambio siempre va para bien y siento pues que salimos un ratico de la zona de confort que teníamos para arriesgarnos a hacer cosas nuevas y pues yo siento que vale la pena, de verdad. Genial, genial. Bueno, estamos, ¿cuánto llegas en Colombia ya? ¿Cuándo llegas? Desde el lunes, me voy el domingo. ¿Y qué? ¿Visitamos más ciudades? ¿Qué más? No, no, he estado aquí en Bogotá visitando todos los medios, haciendo entrevistas, tengo presentaciones este sábado también en el Parque Simón Bolívar, también en un restaurante que vamos a estar acá bien famoso. Venimos más que todo también a promocionar esta canción porque queremos hacer concierto aquí en Bogotá muy pronto y ya me acaba de comentar mi manager hace poquito que vamos a estar aquí el primero de diciembre en concierto. Genial. Bueno, hablemos ahora sí de Quédate Conmigo. A ver, Quédate Conmigo, tiene una historia porque ya me contaron por ahí la historia, ya me la chismosearon, pero quiero que sea chino el que se la cuente a ustedes porque la canción la tenían por ahí en la gaveta. Cuéntanos la historia. Esa canción yo la escuché hace año y medio atrás. Wisin la propone para lo que iba a ser el último disco de Chino y Nacho. Ese último disco nunca salió, no se terminó de grabar, pero la canción no entró en el repertorio. Ok, y quedaron varias. Sí, quedaron muchísimas, pero quedaron muchas que se grabaron, pero esta no se llegó a grabar nunca. O sea, a Miguel como que no le gustaba mucho la canción, al equipo normal. Y yo dije, ¿sabes qué? A mí esa canción me gusta. Yo la voy a guardar en una gavetica. Cuando se dio todo esto de la separación, en ese momento no tenían ninguna canción grabada. La hubiese tiempo, ya la terminaste, se la ofreciste a otro artista, cuéntame. No, papi, está igualita, le faltaba todavía una estrofa por componer y no la tiene nadie. Así que te mando la canción ahorita y te mando mis voces para cantarla contigo. Ok. ¿Qué? Me quedé loco. Yo dije, pero Wisin, ¿en serio? Sí, 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 papi, vamos a trabajar, papi. Y yo dije, guau, qué honor, de verdad, qué bendición poder contar con él en la canción. Y luego estoy en el estudio grabando la canción y gente de zona está al lado grabando el próximo promo de ellos que era Si no vuelves, hermano de la vida, Si no vuelves. Con Jennifer López. No, no, ese es ni tú ni yo. Ah, ok, ok. Entonces, cuando ellos entran en el estudio, nos saludamos y esto, le pongo la canción y me dicen, guau, ¿por qué tenemos que grabar nosotros? Y yo, bueno, maravilloso. Y se meten en la canción y cuando yo escucho las voces de gente de zona y escucho la de Wisin, yo veo el proyecto y dije, no, mano, sabes, esto es una bendición y tienen que salir para la calle ya. Y ahí está. A la gente le ha gustado muchísimo, creo que es una gran canción y espero que trascienda muchísimo más. Bueno, ¿qué más viene por ahí? Ah, bueno, por ahí también le escucho una canción con Tribal Monterrey. Sí, por cierto, el videoclip ya está listo, sale en los próximos días, una canción se llama Bailar Contigo, de verdad que... Suena delicioso. A mí me encanta, porque es como música tribal, como música medio cumbia, con electrónica y de verdad que está bien chévere y tiene como una especie de trap también, ¿no? Así que, mira, yo siento que este tipo de fusiones son muy importantes para la industria, este tipo de colaboraciones le hacen un bien espectacular a los países. Yo siento que esta colaboración con Tribal Monterrey, la próxima que va a estar sacando con Carlos Bauti también. Sí. Mírenlo. Sí, 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 y tengo ahora un nuevo promo con Noriel también, que es como un cantante de trap. Creo que mi próximo sencillo va a ser definitivamente con Zion y Lennox, así que, mira, chamo, yo siento que muchas bendiciones de verdad con todo este nuevo álbum. Qué rico, qué rico en serio y qué rico tenerlo aquí en Colombia cuando está pasando esto, porque muchas veces los artistas vienen cuando ya han pasado uno, dos, tres sencillos y vemos que han pasado cosas así, pero en cambio tenerlo aquí que está iniciando todo este proceso es delicioso y en serio que usted sabe que Colombia es su casa, que Colombia desde el principio fue importante para su carrera. Por supuesto y estoy, bueno, clarísimo de eso. ¿Sabes qué? Cuando se separa Chino y Nacho hasta el momento en que yo lanzo la canción fueron seis meses, fueron los seis meses más largos de mi vida porque yo venía de cantar cinco veces a la semana, viajando por todas partes del mundo y de repente estaba en casa y yo, ay Dios mío, o sea, estoy loco ya por viajar ya y cuando empecé a viajar para promociones, para acá, para Colombia y todo esto, o sea, me siento ahora más vivo que nunca, muy emocionado. Volvió el alma al cuerpo. Exactamente, así como cuando tienes mucha hambre y comes. Ah, así. Bueno, yo sé que Mafia al fondo se me va a poner brava, pero Paula me dijo que, o sea, yo no me podía ir de acá sin que tú le dijeras Besos. Bueno, señores de dicomanía.com, pues aquí está Chino, ya sabe, su casa es Colombia, su casa es Dicomanía, para cuando quiera venir, aquí estamos. Y nada, me queda que usted le envíe un saludo a los oyentes de dicomanía.com. Yo soy Chino Miranda, con mucho cariño los saludo, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y ya saben, quédate conmigo.